Acompañando estas iniciativas que surgen de la propia comunidad educativa, presentando una propuesta tecnológica, una plataforma, una especie de plataforma, una página digital de graduados que tienen que ver con la realidad de jóvenes, de niños autistas en las aulas de aquí de Chamical y de Olta, y que ellos se han sentido motivados y un poco invitados a desarrollar una propuesta educativa para que los docentes tengan un dispositivo institucional y pedagógico para poder dar respuesta a estas situaciones. Nuestro eslogan, nuestro lema de nuestra tesis fue la informática para ayudar y viendo que viene creciendo y viene aumentando la necesidad en cuanto al autismo dentro de nuestra sociedad y uno de los, podemos decir, problemáticos, uno de los puntos que viene creciendo es el aislamiento y la necesidad de poder comunicarse con los demás en los chicos de los primeros años de vida. Y chicos que también ya están estudiando en la escuela, mi hermana lo vio en sus compañeros de escuela, de sus chicos, entonces ahí nosotros dijimos, bueno, vamos a usar la informática para ayudar y vimos que realmente se sienten aislados, están dentro del establecimiento educativo pero no se sienten integrados dentro de la educación en las formas y las herramientas de cómo aprender.